Están todos invitados a ser padrinos. Todos pueden colaborar en la formación de una persona y para ello tienen que acercarse al club o contactarse con cualquiera de los miembros de la subcomisión. Como cualquier otra actividad, tiene gastos normales de funcionamiento, que es lo único que nosotros aspiramos a cubrir para sostenernos en el tiempo. Puede ser la cuota total de un niño, puede ser la mitad o puede ser de cualquier otra manera que consideren que es lo que pueden dar. Todo es bienvenido.